Tanto tiempo disfrutamos Este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu calor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar esta vida yo te di Y por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nadie, yo no tengo vanidad De mi vida Soy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará Más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En tu boca llevas ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nadie, yo no tengo vanidad No sé si tenga amor La eternidad La eternidad Pero allá tal como aquí En tu boca llevas ya Sabor a mí Sabor a mí Dios, dicuado Lo está